¿Qué es la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué es la guerra contra el narcotráfico? Con este señalamiento a este señor, a esta principal organización delictiva, que Guanajuato es el epicentro del huachicol en la República Mexicana. Y quien más estaba desfalcando a Pemex es el cártel Santa Rosa de Lima, ahí en Villagrán, Guanajuato, donde hoy gobierna un señor que prácticamente está desaparecido de la faz del ámbito de las políticas públicas, del ámbito político, que es el señor Juan Lara. ¿Qué opinas al respecto de lo que ha estado pasando en Villagrán, Guanajuato, con este gobierno de Juan Lara? Donde además se desmantela toda una red, todo un entramado de corrupción, donde en esta zona, pues, al parecer hay políticos muy evidentes que están siendo controlados por esta organización delictiva. El cártel de Santa Rosa de Lima construyó anillos de protección, un anillo de protección política, otro anillo de protección policial y una base social de respaldo para poder realizar sus actividades. En cuanto a lo que te refieres de la participación de gobiernos locales, financiaron campañas, financiaron durante el 2015, aparentemente de un proceso electoral anterior ya habían tenido también el apoyo de candidatos, lo hicieron antes, es muy probable que lo vuelvan a intentar, lo vuelvan a hacer. No hay hasta el momento una legislación ni tampoco filtros para impedir que el dinero del narcotráfico llegue a las campañas políticas. Es casi un hecho que dentro de la guerra de carteles perdió la vida el presidente municipal electo de Jerecuaro, el presidente electo del Partido Verde, han muerto regidores, han muerto directores. Se decía, es decir, aquellos que se resistían al aceptar el recurso del cártel o bien que trabajaban con otro cártel, el cártel rival, pues caían bajo las balas del narcotráfico. Yo creo que dentro del proceso judicial que se le va a seguir a José Antonio Llepes en la Ciudad de México desde el penal de Almoloya, habrá explosivas revelaciones con relación a los políticos que formaron parte de esta red de corrupción. Sin duda, José Antonio Llepes tiene ese haz bajo la manga para poder negociar distintas cuestiones. Él puede pedir una situación carcelaria preferencial, puede incluso pedir que le respeten algunas cuentas bancarias, quizá propiedades, y eventualmente que no sean sujetos a juicio algunos de los integrantes de su primer ciclo familiar. ¿A cambio de qué? A cambio de dar nombres, de personajes involucrados de la vida política actual del Estado de Guanajuato. De todos los partidos. No es exclusivo del Partido Examen Nacional. Sería más bien de todos los partidos que tuvieron algún tipo de participación en ese tipo de actividades. Y ya se verá, yo creo que conforme vaya acercándose el proceso electoral de 2021, conoceremos entonces estas explosivas revelaciones del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin duda es un uso político de la justicia, pero es el único uso que conocemos de la justicia aquí en México. Oye, estas declaraciones implicarían ensuciar el escenario del ámbito del proceso electoral del 2021 para que todos los partidos van a salir sucios, pero de alguna manera limpiaría el asunto respecto a que los mejores liderazgos puedan participar y ser la mejor oferta ante la opinión pública. Que haya mejor, a lo mejor, deliberación. Depende de en qué sentido vengan las revelaciones de José Antonio Yefes. Hay que recordar que el gobierno estatal es de un signo zodiacal, el gobierno federal es de otro. Entonces, es de suponer que la mayoría de las acusaciones vendrán dirigidas hacia integrantes destacados del Partido Examen Nacional, que sin duda tuviera una participación relevante. No se puede entender el surgimiento de un imperio criminal durante 10 años sin algún tipo de colaboración de parte de líderes políticos, de la Fiscalía General del Estado ante la Procuraduría y, desde luego, de la Secretaría de Seguridad Pública, con dos personajes muy de todos conocidos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al procurador, al fiscal actual, Carlos Samarripa, y al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Baca. Oye, y han dicho muchos analistas que para poder reinstaurar la paz social en el Estado de Guanajuato, algo indudablemente que hay que hacer es justamente remover a estas cabecillas en el Gabinete de Seguridad Pública. Y es lo que se esperaba con el golpe de timón de Diego Sinué, pero de pronto él recula, él se contrapone, se contradice a sus propias promesas en campaña con este golpe de timón. ¿Por qué crees que de pronto él se rehusó a darle resultados con esta gran promesa del golpe de timón ante la ciudadanía? Hace algunas semanas escribí un ensayo sobre el particular. Me voy a permitir hacer un breve resumen del mismo. Sí. Creo que respondí a tu pregunta. Hay muchas hipótesis. Yo no sabía decirte cuál es la buena, pero te las puedo decir de manera sumaria. En primer término, se aduce que Carlos Samarripa tiene en su poder grabaciones, pruebas, información, datos que involucran a la clase política, a la alta clase política de Guanajuato en distintos actos de corrupción. Es decir, que él tiene un seguro de vida que le impide cualquier... Sacarlo. Es algo así como un Edgar Hoover de la política de Guanajuato. Pues controla a todos los diputados. Todos han de tener algo porque todos votaron por él. Cualquiera que haya estado cerca de la clase política guanajuatense sabe que hay de todo. Hay depotismo, hay corrupción, hay tráfico de influencias, hay de todo. De modo que se presume que al controlar el aparato de inteligencia, pues él tuvo acceso a información privilegiada de miembros destacados de la clase política y que le permite tener un seguro de vida. Por eso mismo no están en condiciones nadie de sacarlo de la jugada. Hay otra hipótesis. Si no me equivoco, quien la mencionó fue el periodista Arnoldo Cuellar. Ah, ok. Arnoldo, si me equivoco, por favor, pero creo que va en ese sentido de que Samarripa está protegiendo en realidad al exgobernador Miguel Márquez. Como tú recordabas, en un mitin de campaña, Andrés Manuel López Obrador, él amenazó directamente a Miguel Márquez en campaña diciendo que le iba a autoritar el libramiento de un silao, una concesionada. Entonces, bueno, frente a esta posibilidad Miguel Márquez había operado para dejar a alguien todas sus confianzas en la Fiscalía. Que le asegurara el fuero total. Que nunca se pudiera liberar un orden de aprehensión en su contra. De igual modo, habría puesto a alguien de sus enteras confianzas al frente del Congreso a Ricardo Marváez como secretario general del Congreso. Siguen todos los mismos. Hasta en el Congreso se reeligieron el fiscal, el director de Seguridad Pública y su amigo Diego Sinué. Y finalmente en la Secretaría Particular a Juanita de la Cruz. Es decir, que es algo así como una guardia pretoriana que estaría impidiendo que se realizara cualquier investigación en contra del fiscal general. Finalmente, hay una tesis que el propio Carlos Amarripa ha manejado diciendo que él tiene y cuenta con el respaldo del gobierno norteamericano. Y dirían que hay unos funcionarios del Plan Mérida que en algunas ocasiones sí han mencionado que Carlos Amarripa es un hombre de todas sus confianzas. Quien conozca medianamente la política norteamericana sabe que el Departamento de Estado norteamericano defiende de todo, dictadores, asesinos, marianos, siempre y cuando defiendan los intereses del gobierno norteamericano. Bueno, premiaron al señor Genaro García Luna. Carlos Amarripa está ahí de procurador desde esos tiempos. Algunos pensamos que quizás dentro de unos cuatro o cinco años Carlos Amarripa será el García Luna de Guanaparte. Porque, aunque en efecto ha habido expresiones de funcionarios del gobierno norteamericano de respaldo hacia el fiscal general, es para todos sabido que los norteamericanos cambian de opinión en cuanto a sus intereses también cambian. De modo que, pero esto, estas reflexiones que todos nos hacemos pues salen sobrando, es decir, el gobierno estatal ya tomó la decisión de que ellos son Carlos Amarripa y Alba con los cuales enfrentar la guerra de cárteles. Es decir, ya tomaron esa determinación. Hubo una dura embestida en contra del gobierno federal dirigida por el propio presidente de la república con señalamientos públicos del propio Andrés Manuel en contra del fiscal, los medios de comunicación, la oposición en Guanajuato, las redes sociales, el granito de arena que pudo tener su servidor. Todo el mundo nos expresamos en contra de la permanencia de estos caballeros, pero se tomó una decisión al respecto y me parece que es inamovible. Y es un costo político que parece que ellos vislumbran que será muy menor. Me parece que tomaron la decisión de que van a asumir el costo. Ajá. La oposición ha tenido un poquito una actitud un poco endeble. Pero parece que la magnitud parece que no la conciben ellos. No, porque todavía no se monta una contracampaña a la altura del reto. Muchos diputados locales querrán reelegirse, por ejemplo, la mayoría, más bien todos de la elección nacional votaron a favor de la elección de Samaripa como fiscal. Ajá. La campaña es muy sencilla de montar. Para evitar la reelección de algún diputado que votó por Samaripa, pues hay que mostrar nada más lo que hicieron ellos. Es decir, todo el mundo recuerda el video famoso de José Antonio Yepes desde un sofá reposé diciéndole a Samaripa, pues vamos a ponernos de acuerdo como lo hemos hecho antes. Pues es muy sencillo, hay que mostrar el momento en el que los diputados del PAN votaron a favor de la permanencia de Samaripa, un personaje que a todas luces tenía vínculos con estos criminales. Pero no se ha montado una contracampaña a la altura del reto, me parece que la oposición no ha sabido capitalizar de manera adecuada estos errores que han cometido de parte del gobierno estatal y de los diputados de acción nacional ya se verá en todo caso qué resultado tiene en la elección del 2021. ¿Fue a pesar del PAN gobierno que atraparon entonces a José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro? No, ahí sí tengo una diferencia con esta perspectiva que se ha manejado. Me da la impresión que desde hace algunos meses tomaron la decisión desde el gobierno federal en consultas con el gobierno estatal de atacar a ambos cárteles de manera simultánea. Pero el PAN sí detectó que la criptonita del PAN en Salamanca en Celaya en los Apaseos pues es el Marro. Es decir, el cártel de Santa Rosa de Lima sí provocó un descenso importante de los niveles de intención de voto del Partido Nacional de la República de la República de modo que un imperativo electoral los obligó a tomar una decisión que no habían asumido desde hace tiempo es decir, combatir ambos cárteles de manera simultánea. Por otro lado el cártel de Santa Rosa de Lima tampoco los podemos defender bajo ninguna circunstancia incurrieron en actos de terrorismo coches, bomba, en narcobloqueos, asesinato selectivo de personas de la sociedad, balaceras, en restaurantes, masacres. Es decir, el cártel de Santa Rosa de Lima sí estaba generando un nivel de afectación muy grande en contra de la sociedad. De modo que en este operativo fue totalmente dirigido ahora lo sabemos por el gobierno federal con una participación menor del gobierno estatal pero ambos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo en que se tenía que erradicar el liderazgo de José Antonio Yepes de esta zona porque era increíblemente nocivo para todos los actores la presencia de un liderazgo de estas características. Al gobierno estatal le estaba bajando mucho los niveles de intención de voto, la violencia homicida en la región y al gobierno federal la violencia que se generaba en esta zona de Guanajuato disparaba los números de la tasa de homicidios que se cometen a nivel nacional. En algunas ocasiones, en algunas semanas llegaba a ser el 15% del total de los homicidios que se cometían en el país eran en Guanajuato. De modo que el presidente Andrés Manuel también estaba sufriendo por las actividades del cártel de Santa Rosa de Lima. Perfecto, si me permite vamos a una breve pausa David y regresamos contigo para continuar abordando esta conversación aquí en Uno por Uno Opinión de Libertad. Ya regresamos con David Saucedo en Uno por Uno. ¡Suscríbete al canal!